Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver una nueva característica de Entity Framework Core 6 que se llama Migration Bundles. Básicamente en inglés un bundle significa algo así como empaquetado. Entonces un Migration Bundle es como un empaquetado de migraciones, un empaquetado de las migraciones de tu aplicación. Entonces este Migration Bundle es un archivo ejecutable el cual tú vas a poder ejecutar en cualquier tipo de servidor, tanto de Windows, Linux o Mac OS. Entonces este empaquetado tú lo vas a poder coger en cualquier sistema operativo contra una base de datos y este se va a encargar de aplicar las migraciones pendientes que esa base de datos no tiene hasta ese momento. Esto es ideal entonces para cualquier tipo de proceso de entrega continua en el cual tú quieras automatizar el despliegue de tus aplicaciones porque así tú vas a poder coger dicho Migration Bundle tantas veces como tú quieras contra una base de datos X y las migraciones solamente se van a aplicar si dichas migraciones están pendientes. Si ya tú tienes un poquito de experiencia con Entity Framework Core, quizás tú dirás que esto se parece mucho al Script Migration, es decir, un script de SQL que tú puedes generar con Entity Framework Core que va a contener todas las migraciones y tú puedes darle la opción de que sea idempotente y por tanto tú lo puedas coger de nuevo varias veces sobre la misma base de datos sin ningún tipo de problemas. La diferencia está en que ahora mismo, por lo menos en Entity Framework Core 6, el Migration Script tiene un problema, tiene un caso de uso que no cubre, el cual sí cubre el Migration Bundle. Así que el Migration Bundle es superior, por lo menos ahora mismo es superior al Migration Script como veremos en un ejemplo al final de este video. Pero vamos a empezar por lo básico. Vamos a comenzar entonces desde el principio. Aquí estamos en Visual Studio y yo tengo una aplicación de consola vacía, así que yo lo que voy a hacer es que voy a instalar Entity Framework Core, vamos a venir acá, Manage Nugget Packages, y vamos a venir por acá y yo voy a instalar los dos paquetes que yo necesito para trabajar con Entity Framework Core con SQL Server. Este es el primer paquete, fíjate que estamos utilizando la versión 6.0.1, Instalar, Aceptar. Luego vamos a instalar la herramienta de Tools o el paquete de Tools, Aceptar. También por una preferencia personal, yo voy a desactivar esto del Nullable de aquí, y tú si quieres lo puedes dejar, pero en mi caso yo lo desactivo. Vamos ahora a crear un DB Context. Esta va a ser una aplicación súper pequeña, porque la idea es simplemente aprender lo básico del Migration Bundle y enseñarte ese caso de uso el cual el script migration no cubre. Entonces vamos a heredar de DB Context, control punto, para importar el Namespace, vamos a decir Overwrite, Unconfiguring, y vamos a decir acá Options Builder.Use SQL Server, le vamos a pasar un connection string, vamos a decir Server, Database, ejemplo, Migration Bundle, por ejemplo, y Integrated Security, verdadero. Bueno, muy bien, punto y como por acá. Luego déjame crear una entidad, puedo crearla en su propio archivo, clase, vamos a decir Persona, y vamos a colocar dos propiedades, ID y nombre, perfecto. Ahora para que sea una entidad, tenemos que colocarla como un DB Set acá, en el Application DB Context, así que vamos a decir DB Set Persona, Personas, perfecto. Ya con esto estamos listos para hacer nuestra primera migración. Vamos a venir al Package Manager Console, y vamos a decir Add Migration, y le podemos poner Primera, Enter, y vamos a ver que en la migración, como siempre, lo que se coloca es, son los cambios que se van a hacer en nuestra base de datos, al momento de aplicar la migración. En este caso, crear una tabla llamada Personas, con estas dos propiedades. Sin embargo, vemos que aquí yo tengo nvarchar Max, quizás yo no quiero eso. Así que vamos a crear una nueva migración, en la cual yo corrija esto del Max. Déjame venir a Persona, y vamos a colocar un String Length, Control Punto, y vamos a decir 150, y déjame crear otra migración. Vamos a decir de nuevo Add Migration, le vamos a poner segunda esta vez, Enter. Ya con esto, tenemos el nvarchar 150 por acá. Ahora, yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear una base de datos a partir de estas dos migraciones. Claro está, que yo podría decir aquí Update Database, y esto crearía la base de datos automáticamente, pero este es un video de Migration Bundles, así que nosotros vamos a utilizar los Migration Bundles. Como te decía, el Migration Bundle es un archivo ejecutable a través del cual vamos a poder aplicar las migraciones. Sin embargo, quizás porque esta tecnología es muy nueva, ahora mismo hay un bug, y este bug yo lo he visto que lo tienen otras personas en unos temas de GitHub en los cuales están hablando de este problema. Así que, yo voy a decir Bundle Migration. Es posible que si tú estás utilizando otra versión de Entity Framework Core, no te ocurra este error. Sin embargo, a mí sí me ocurre este error, que vamos a ver ahora. Este error me pasa, y parece que es algo normal. Posiblemente, en el futuro, lo van a corregir. Por ahora, para nosotros avanzar, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a venir acá, clic derecho acá, Open Folder in File Explorer, yo necesito venir al directorio donde está mi CS Brush. En Windows, yo puedo hacer Shift, clic derecho, Open PowerShell Window Here, porque yo necesito una terminal, y aquí yo puedo decir .NET EF Migrations Bundle. Este es el mismo comando que hicimos acá en Visual Studio. Este es el equivalente. Aquí es Bundle Migration, aquí es .NET EF Migrations Bundle. Solo que aquí, para saltarnos el error, por decirlo de algún modo, yo voy a decir Configuration Bundle. Enter. Y ya de esta manera sí va a funcionar. Esto me va a crear ese archivo ejecutable que va a contener las migraciones. Como podemos ver, se ha creado este archivo EF Bundle. Déjame verlo por acá. Aquí tenemos este archivo de EF Bundle que contiene las migraciones. Ahora ese archivo yo puedo tomarlo y llevármelo a cualquier servidor. Lo pude haber generado, por ejemplo, en un proceso de integración continua a través de GitHub Actions o Azure DevOps o lo que sea. Y luego, este Migration Bundle yo podía ejecutarlo contra mi base de datos. Pero en nuestro caso vamos a trabajar de manera local. Entonces, vamos a coger este Migration Bundle. Vamos a venir para acá y yo voy a decir EFB Tab y aquí yo lo voy a pasar Connection y vamos a pasarle un Connection String. Yo le puedo pasar el mismo Connection String que yo coloqué por acá. Déjame hacer esto manualmente. Vamos a venir por acá, copiar y déjame pegar esto acá. Y aunque no se ve todo pero es el mismo Connection String. Vamos a darle a Enter y vamos a ver que dice se han aplicado las migraciones primera y segunda. Perfecto. Se han aplicado las migraciones primera y segunda lo que quiere decir que ahora si yo voy a SQL Server Management Studio. Déjame abrir SQL Server Management Studio. Conectar. Vamos a venir acá y vamos a buscar ejemplo Migration Bundle. Aquí tenemos ejemplo Migration Bundle y en Tables tenemos a Personas y aquí tenemos Columnas ID y Nombre que es un nvarchar 150. Ahora vamos a ver ese problema que te mencionaba que tiene Script Migrations. Supongamos que queremos crear una vista y queremos que dicha vista sea parte de una de nuestras migraciones para que así la vista se genere con la base de datos. Perfecto. No hay ningún problema con eso. Vamos a agregar una nueva migración. Vamos a venir acá PackageManagerConsole add migration vamos a llamar tercera enter y vamos a ver que tenemos una migración vacía. Aquí yo voy a agregar mi vista yo voy a decir MigrationBuilder SQL y yo puedo decir aquí CreateView DBO punto la vamos a llamar mi vista porque somos bien creativos y vamos a decir as y yo puedo colocar aquí el código de la vista select id nombre va a ser una vista muy sencilla from DBO personas perfecto y luego en el down vamos a decir MigrationBuilder SQL y aquí yo voy a decir DropView DBO mi vista perfecto punto y como por acá no hay ningún problema con esto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar de nuevo el MigrationBundle una vez más te digo que yo podría hacer un UpdateDatabase y actualizar la base de datos local de esa manera pero aquí estamos practicando con el MigrationBundle así que vamos a venir acá a la terminal y yo lo que voy a hacer es que voy a volver a coger este comando de .NET EFMigrationsBundle pero le voy a pasar guión guión force para que así me sustituya el archivo EFBundle punto ejecutable que teníamos hace un momento que habíamos generado hace un momento y ya está ya tenemos ahora un nuevo archivo con las tres migraciones ahora yo lo que voy a hacer es que voy a volver a ejecutar el EFBundle y le voy a pasar el ConnectionString vamos a darle a Enter y vamos a ver que solamente se ha aplicado ahora la tercera migración solamente la tercera excelente quiere decir que el ve que tenemos ya la primera migración el ve que tenemos la segunda migración y por tanto solamente aplica la tercera migración y no solo eso si yo vuelvo a ejecutar el mismo archivo sobre la misma base de datos vamos a ver que dice que ninguna migración ha sido aplicada y que la base de datos está al día perfecto y si yo vengo acá vamos a ver que ahora tenemos la vista acá fíjate que aquí yo tengo mi vista perfecto no hay ningún problema sin embargo esto mismo que hicimos no funcionaría con un ScriptMigration vamos a ver eso vamos a ir a Visual Studio déjame hacer un ScriptMigration ScriptMigration como te decía el ScriptMigration es básicamente hacer un script de SQL con las migraciones aquí tenemos esto y tú dirás bueno pero aquí no hay ningún problema sí no hay ningún problema pero este script no es idempotente así que déjame hacerlo de nuevo pero esta vez idempotente necesitamos que sea idempotente porque como te decía yo quiero poder coger este mismo script contra la misma base de datos muchas veces fíjate como aquí yo corrí el mismo ifbundle dos veces contra la misma base de datos y no hubo ningún problema no hubo ningún problema porque él toma en cuenta cuáles migraciones ya han sido aplicadas es decir él verifica cuáles migraciones ya han sido aplicadas y no las vuelve a aplicar para que no haya ningún error pero para yo tener eso aquí yo tengo que decir idempotent enter que va a ser un Script el cual verifica si la migración ya fue aplicada antes de aplicarla excelente pero fíjate que aquí tenemos un error de sintaxis por acá ¿por qué? porque básicamente la filosofía de EF Core al menos por lo que leí de uno de los programadores de EF Core es que ellos no se meten en parciar el código personalizado que tú colocas en tus migraciones es decir este código que tenemos aquí lo hicimos nosotros no lo generó Entity Framework entonces ellos evitan parciar ese código y por tanto a la hora de generar un script idempotente lo hacen de una manera errónea lo hacen de una manera que tiene un error de sintaxis fíjate que aquí esto tiene un error de sintaxis yo no puedo coger este código si yo me lo llevo para acá si yo me lo llevo para acá nuevo query vamos a ver que tenemos un error de sintaxis fíjate que aquí tenemos este error de sintaxis este script va a fallar y si tú intentas coger este script por ejemplo en un proceso de entrega continua o un proceso de integración continua te va a fallar te va a fallar por el error de sintaxis entonces aquí tenemos un caso en el cual el migration bundle es superior a este script de migración por eso ahora por lo menos ahora mismo la buena práctica cuando estamos hablando de entrega continua es utilizar un migration bundle porque este te va a permitir manejar escenarios como este de la vista que tenemos acá si quieres aprender más acerca Identity Framework Core mira mi curso de Udemy donde podrás aprender mucho más acerca de esta tecnología link con descuento en la descripción de este video gracias